Buenas gente, estamos en Dishonored, la muerte del forastero, capítulo 4 me parece o 5 tal vez Y nada, seguimos con Bill y Lurk No recuerdo muy bien donde nos hemos quedado, habíamos hecho el barrio de Tyria o Siria o algo así Creo que había limpiado un poco la zona y tenía que ir a... No sé como se llama, ahora lo vemos Es que llevo, creo que dos días sin jugar Sigue la tinta, estamos en el capítulo 2, barrio alto de Tyria Tenemos que ir por los contratos al mercado negro y a la camellia roja Vale, aquí todavía no hemos entrado Me habían dado 3 nuevos poderes, desplazar, semblanza y presagio No es tan mal, pero no sé Este de semblanza es el que más me gusta Aunque desplazar creo que es el más útil, ¿no? Que es una especie de guiño Pues vamos a ir al mercado negro y a ver qué pillamos Y ahora sí, eso es lo mismo, intento robarlo Estamos en caos elevado, matando gente y tal Vale, aquí están los contratos El hermano desaparecido El camarero en la barra del Club Spector es una serpiente mentirosa y sin corazón Y hay que darle una lección Voy a enterrarle en mi jardín junto a los girasoles Y dejaré que reflexione sobre sus errores un día o dos Si quieres ganar un poco de dinero fácil Mételo en el cajón que dejé en los tejados cerca de la camellia roja De la camellia roja Vale, entonces a este no hay que matarle, ¿no? Al camarero En la barra del Club Spector Vale Creo que he cogido todos los contratos de golpe, ¿no? A ver los otros de qué van Acoso en el trabajo Trabajo en el banco de Dolores Michael Vamos Y cierta cliente me atormenta Me amenaza y me chantajea Y clava moscas de la sangre muertas en mi puerta cuando no pago No tengo ni idea de para quién trabaja Pero si la sigues en secreto te llevará directamente hasta ellos Acaba con ella y con sus socios comerciales para ganarte tu salario Perfecto ¿Y esta de muerte al mimo? ¿Por qué no me deja cogerla? El hermano desaparecido Esta mañana esperaba encontrarme con mi hermano Alberto Cerca de Malveros, Víctor y Plaza Pero no le vi por ninguna parte Su ayudante en la clínica dental mencionó algo acerca de una mandíbula rota Y de cócteles exóticos en el Club Spector Vale, entonces está con el camarero Si le encuentras ya vale a mi refugio junto al canal Vale, a este no hay que matarle y al otro tampoco Pero esta no sé por qué No sé Esta por qué no me sale Vamos a... Comprar alguna mejora ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? De los artículos en venta Hostia, esto me gusta, eh Al menos ahora estoy en un buen barrio Y algún día abriré una tienda de verdad en la avenida Raqueza Vale, yo creo que la de los talismanes ¿Por qué no me deja comprarla? Y esta también me gusta, eh Esta, esta y una de estas ¿Pero cómo coño se compran? No Eh... Supongo que no las tengo desbloqueadas, ¿no? Estas de aquí sí Vamos a poner esta del daño Esta también Supongo que no necesitas que te lo envuelva Voy a poner... No, voy a poner... Claro, tengo que poner esta y luego la otra Vale, ahora sí podría, pero no tengo dinero suficiente 450 Y equipo Hostia Desplazamiento rápido Qué putada No sabía que tenía runas ¿Esto qué es? Ah, mina de garcio Vamos a ver si pillamos algo de dinero Por favor, vuelve pronto Aunque estaba todo mirado Hay un código ahí Bueno, si hacemos los contratos Podremos volver Y comprar algo más ¿Cómo vamos aquí? Ya que ha costado una mejora de talismanes Pues vamos a poner alguno más, ¿no? Eh... Brazos fuertes realmente no me hace falta Bueno, me la voy a poner la de brazos fuertes Porque hay varios que tengo que pillar ahora Que hay que noquearles Tenemos... La camellia roja Y el barche que me han hablado ¿Dónde es? Mil vidas Mil elecciones Todas con un cuerpo herido Yo siempre pensé Que Billy Estaba como loca Porque le hablara el forastero No esperaba que fuera a rechazar su marca Ni nada, ¿eh? Esto creo que lo he mirado también Sí, lo único que queda es La camellia roja Eh, hay un talismán cerca Aquí en la calle, me ha dicho O cuando he entrado por aquí No Es por aquí Saliendo Vale, por aquí Podría estar por ahí arriba Cerca Cerca de dónde Como no sé aquí Que no he mirado bien No, aquí no, ¿eh? Y arriba Imagino que tampoco Claro, es que aquí Lo malo es que no te marca Dónde están Claro, y si uso presagio Tampoco veo yo Que me marque nada nuevo, ¿eh? No se pueden atravesar cosas Pero sí que se puede volar Hombre, no está mal el poder, ¿eh? O sea, los hay mejores Este está muerto, ¿no? Hay un talismán por aquí cerca Creo que mientras que me salga la... Vale, me sale la notificación Si me voy por acá se me quita Así que por allá no estará No estará aquí en el carro, ¿no? Ahí adelante tampoco Por aquí abajo, tal vez Este es el mercado negro A ver si encontramos el talismán No estará por allá arriba No, ahí recuerdo haber subido Y no vi nada Lo que no he subido Creo que es allá arriba, ¿no? O sí Ahí arriba No sé si he subido Diría que sí Pero bueno, voy a subir Por si acaso veo... Pues no sé, veo mejor desde aquí Por ahí no era La ventana da al otro lado Vale, este era un balcón Y el otro... Era doble, ¿eh? El balcón Sí, vale, vale Es que no se ve con el... Vale, vamos a usar Desplazar Ahí Eh... ¿Hay cortocircuito ahí? ¿Será por el talismán o algo? O eso es así No recuerdo que estaba eso así antes Por ahí arriba Tampoco veo que haya talismanes A ver dónde puede estar Puede estar por aquí, ¿eh? Es que esto de que no venga marcado Creo que está por aquí abajo Usa presagio, dice Pero el presagio tampoco me ayuda en nada O yo que no sé usarlo O no me ayuda Vamos a probar con el presagio este otra vez No, ¿qué hago? Presagio Que hay que dejar hacer presagio y dejar de tirar cosas Eh, ahí abajo Está ahí abajo Vale, vale, vale A ver Lo he marcado Está abajo de esto Entonces tiene que estar por aquí Está aquí Ah, claro Son los dos que podía comprar Vale, vale, vale Pues Vamos a ver la forma de entrar aquí a robar A ver cómo podemos entrar a robar Hay una puerta aquí Pero no me deja fisgar Necesito la combinación Necesito aquí la combinación ¿Y esto? No, digo, lo mismo es un botón oculto Vale, necesitamos la clave ¿Qué me contáis, amigas? Oye, pero no os vayáis a hablarme Que me habléis, hostia, ratas Hasta que no se paran Creo que no me hablan Vale, pues ¿Cómo se conseguirá la clave ahí? Voy a mirar De nuevo Hay que robar aquí, eh Supongo Sí, sí Abriendo por detrás Y mira, todo esto también me lo puedo llevar Lo malo que ya no Si le robo no voy a poder comprar mejoras Mira, hay un montón de talismanes, eh Hay cuatro, qué cojones Las quiero ¿Esto qué marca? Eh, puede ser esa la clave Sería Sería 960 ¿Sesenta y nueve tal vez? Vamos a probar F5 900 No Eso no tiene nada que ver Vale, pues Un segundito Tengo que saber cómo entrar ahí Porque hay un montón de talismanes y de cosas Que no pienso dejarlas Lo que no sé es cómo Pone Rompe el cartel del pasillo y utiliza presagio para meterte por el conducto Ir al interior de la tienda y mirar el código escrito en la pared Ahora vuelve a tu forma humana y abre la puerta al fondo del pasillo para entrar en la tienda Vale O sea Hay que romper un cartel Usar presagio Vale, vale Hay que romper un cartel y usar el presagio ¿Qué cartel? Yo no veo ningún cartel Lo mismo el cartel no es dentro de la tienda El cartel del pasillo O sea No dice afuera Dice dentro El cartel ¿Será este? Sí, vale Ese conducto de ahí F5 Usamos presagio Lo que pasa es que no sé si tendré que mejorar el presagio este, ¿no? Vale, ¿dónde está el código? 398 Coño, que está aquí el tío Vámonos Que se acaba Su puta madre 398 Vamos a hacer un F5 primero porque lo mismo se entera, ¿eh? No le voy a matar Perfecto Estoy matando gente, pero a un vendedor no lo mato Que puede ser útil más adelante Lo malo, eso sí, que ya las mejoras No puedo comprar más, ¿eh? Pero bueno Yo creo que es rentable, ¿no? Con todo lo que puedo llevarme aquí Eh, abre, abre Vale, pues hemos cogido cosillas Y a ver los talismanes estos que hacen Agilidad no la quito Este no termina de convencerme Se emplaza por unos instantes a los enemigos en el combate Puede estar bien, sí, pero Desplazar sin colocar un marcador También puede venir bien Tabús del vacío Uff, no está mal, ¿eh? Pero Creo que no va a salir rentable Voy a poner este Y el otro, ¿no? Desplazamiento rápido Vale, con eso vamos bien Aquí ya no hay nada más Vamos a ir a la Camellia roja Y a ver si podemos hacer los contratos Investiga los sin ojos Contratos Secuestra el camarero En Club Spector No sé dónde está eso ¿Esto qué hace? Pues vámonos para allá Hay que matar gente Y secuestrar a otras Se anima a los residentes Del barrio alto de Siria Que atiendan con regularidad A los servicios locales De la abadía La guía moral de los pecanos Resulta fundamental ¿Dónde estará el El bar ese? Que dicen Bueno, vamos a ir a la Camellia Y supongo que estará por ahí No sé si por ahí Voy a poder subir ¿Qué hace usted aquí Limpiando? Sin una llave Basta de limpiar con polvos de molusco Llave de la Camellia roja Perfecto Esta no la he mirado Es la marca Máquina de tatuar Sí, voy a tatuarme Servirá como distracción, ¿no? Para decir Eh, mira, soy de los vuestros Venga, ya no es para tanto Bueno, con eso ya Creo que podríamos entrar No hay... Eh Aquí me ha salido algo Talismán, vale Aquí abajo, ¿no? No, ahí abajo no Pero aquí en la casa Tenemos un talismán, ¿eh? Matanza en el barca Eso ya lo he leído Que la matanza la hice yo Aquí está el talismán Mirada maldita A ver qué hace Quitaría brazos fuertes Una salud reducida Pero solo puedo marcar a uno Si esto realmente no lo voy a usar La Camellia roja Los ricos pagan por envenenarse Con esto Ojalá terminaran el trabajo Oye, ¿pero esto dónde estoy? ¿Es la Camellia roja? Lo mismo, sí He entrado por otro lado, ¿eh? Tengo que tener cuidado A ver a quién mato Y a quién no Que no quiero joder contratos A ver, por aquí ¿Qué tenemos? Agenda de la Camellia roja Hay que enviar la factura Al Club Spector Pues tengo que ir ahí, ¿eh? Bueno, Iván Jacobi Está muerto Importaciones Pintar al Eolina Rey Esa está muerta ya Vale, pues Esto parece que está Todo mirado Tenemos La casa de San Jun Y El despacho Vamos a ir al despacho Primero, yo creo El San Jun ese Imagino que será el líder ¿No? Espérate ¿Cómo llego hasta allí? No, está más lejos O sea, estoy matando Poquita gente hoy, ¿eh? Hay un guardia allí Esto ¿Cómo se llama? Residencia Esto creo que lo he mirado, ¿eh? Veinte veces, además Sí Sí Coño, que hay un perro Pero no te he matado Pero no En el pie, cabrón Y ahora No puedo parar balas ¿O qué? Tú tampoco Atrás Al pie No, pistolas No, pistolas no, ¿eh? Ahora ¿Dónde está la cabeza? Aquí Me la llevo Vale La casa de Jun Está para allá Vamos por aquí Con nuestra cabeza Lo que pasa es que ¿Por dónde se llega? Por aquí Esto está mirado también, ¿eh? Está todo lleno de cadáveres A ver si veo Alguien al que le pueda tirar La cabeza Por aquí Creo que no hay Ninguna salida Ni nada, ¿no? Primeros borradores Ah, voy a tirar ahí la cabeza Yo que sé Eso no tiene salida Y esa tampoco ¿Cómo llego al despacho? Por aquí No tiene pinta Tampoco No, por aquí Llego donde antes A ver por arriba ¿Dónde salgo? Despacho No, el despacho Está para allá Esta no es la luta Correcta Bueno, Billy Es rapidilla Saltando, ¿eh? Pero corre muy poco Por aquí es Aunque el despacho Creo que ya lo había mirado ¿No? Daré un discurso En Colibron Plaza Bueno, el Iván Jacobi Está muerto, ¿eh? ¿En el despacho No había entrado antes? Me suena a haber entrado Pero bueno Lo mismo no Llave de Iván Jacobi Estimado señor Nos complace informarle De que como parte De las puestas a punto De seguridad rutinarias Que realizamos Cada año Hemos dotado Con nuevas cerraduras A la caja personal Registradora De la cuenta conjunta Jun Jacobi Así que está con el Con pinchar con el otro ¿No? Para algún negocio Cada uno recibirá Una nueva llave Para esta caja Que se encuentra En nuestra cámara privada Se necesitan ambas llaves Para acceder a ella Le ruego que se ponga En contacto conmigo Si tiene alguna duda Tiene que ser el puñal Vale En la cámara de un banco Qué suerte Tendré que encontrar La segunda llave O frasco de sangre ¿Eso de qué me sirve? Lo que he cogido Vale Estamos en busca Del puñal Que mató al forastero Que por lo visto Es el único arma Que puede matarte Y eso es lo que queremos Entra en la sala En la casa de San Jun La del A ver si veo Donde está el otro sitio Ese Para los contratos Vamos a ver Al Jun Este Lo mismo Bueno Creo que Como he dicho El tatuaje Podré entrar bien Eh Hay un talismán Cerca Esto no es Presagio Lo que yo llevo No me sale La rueda Esto es Presagio Si No veo aquí talismanes No ve nada por aquí ¿No? Bueno Vamos a matar A los guardias Y ahora A ver si puedo usar esto De alguna forma interesante Venga Dame suerte Bueno Pues nada Muy bien Pero ya Somos en esta ¡Atra maravilla! ¡Hijo de puta! Coño Que de gente Vale, vale Hostia No se si he hecho algún F5 No se si he hecho algún F5 Me he confiado Hostia Como me cargué muy atrás No, vale Creo que Ese será el puñal Vale, vale Aquí Menos mal Vamos a por ellos Van a morir Rápidamente No estoy de morir ¿Esto que es? Bomba de sí Vamos a probarla No Te he puesto la bomba Eh, vete, vete Hijo de puta Coño, que le estoy dando Coño, que le estoy dando Os mato con la espada y fuera ¿Y este de dónde sale? Y este de dónde sale Vamos ¿Quién más quiere? ¿Puedo recuperarla? No Hijo de puta Hombre, moran más los poderes de... De Emily y de Corvo Ahí hay un civil Ahí hay otro ¿Cómo se llama eso? Eh, cienfuegos Vale, y allí Dolores Michael Pero ¿El bar que yo quiero ir? ¿Dónde coño está? Vamos a mirar esto primero Oye, va muy lenta cuando corre No quiero saber nada de ti Pues muere Aquí hay la gente que no quiera saber de mí Palma Tenemos un talismán por aquí Y había otro por ahí atrás, eh A ver No veo por el expositor ningún talismán Ni nada, eh A ver, vamos a mirar bien Que no esté oculto Por aquí caído o algo A ver si por arriba Se puede entrar por aquí No, no Por aquí sí F5 Ahí está Pues todos parece que son negros de estos, eh Sería este, ¿no? Lanzan los objetos con más fuerza Bueno Ni fu ni fa Hay más comida por ahí Así lleno Vale, vamos a ir a buscar el otro talismán Que estaba Vaya destrozo aquí, tío Una mano Una cabeza Uno ahí sin brazo Están muy guapas las espirales Mira este Hola ¿Qué te cuentas? ¿Te puedo coger en el aire o no? Espera, espera Vamos a intentarlo Bueno Se me va un poco, pero No, coño No, ese no Ese pesa mucho No me deja Ah, sí, mira Me ha dejado Ahí Vigilando Ahí no, que hay monedillas Espérate A ver si te puedo colocar Aquí Mantente Pero, tío Mantente ahí Dándole la bienvenida a la gente Esto tiene que ser un show ¿No? Pero, ponte de pie, tío A ver si Si pudiera clavarle a un pincho o algo Estaría guapo Bueno No me toméis en cuenta esto He tenido una infancia difícil ¿Dónde coño le pongo? Para allá Vale Hemos dicho que había un talismán Por aquí delante O sea, era subiendo por aquí Vale No estará por ahí, ¿no? Por esta zona O sea, por debajo de las escaleras No creo que sea Podría ser por ahí arriba O por aquí abajo Por abajo no había camino, ¿no? Ni nada No Por aquí va a ser, ¿no? Por ahí no A ver si por arriba Hay algo Vale, por aquí me sale Vale, me sale por aquí Y por aquí se quita ¿Cómo puedo subir ahí? ¿Hay alguna forma de subir ahí arriba? No Que me mato, tío Vale Creo que sé por dónde Sí, pero ya esto no sube más No sube más Sube, hostia Que tú puedes, Billy Vamos a usar el presagio este A ver si veo algo Ahí arriba Está ahí arriba ¿Cómo se llega ahí? Por ahí arriba Vale, tengo que subir a esa de ahí arriba ¿Cómo? Bueno, creo que ya sé cómo Pero A ver Pon desplazar ¿Qué haces? Creo que estoy usando otro poder, ¿no? Si yo quiero desplazar Vale Y de aquí Allí Cuenta atrás de morada Esto es que Las bombas tardarán más, ¿no? En explotar o algo Sí Ah, tampoco es para tanto Comida Y vino Bueno Las frisas Que no son buenas Vale Pues Vámonos de aquí, ¿no? Tenemos La casa de Jun para allá Y esto Que será para más adelante Ya Suele pasar Creo que no Creo que no nos conocemos O no hemos tenido ocasión De conversar No ¿Qué te cuentas? ¿Te mato o no te mato? A ver ¿Tú qué dices? Te voy a saltar en la cabeza Espera, espera Si no te Se cae A ver si le mato saltándole en la cabeza No, no muere, no Por eso Oye ¿Y le puedo hacer caída letal Desde así? ¿O no? No, puedo hacerle otra cosa Que también muere, pero Caída letal No me ha salido la opción Vale, gente Creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo 40 minutillos Y para el próximo Nos vamos a casa Del June este Y a ver que se cuenta Así que nada Nos vemos